...económico desde el punto de vista estructural... Ok, estamos... ...en directo... ...se requiere una mano... ...fuerte, una mano... ...de... 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 ...nos llamó a antipatria, nos acusó de apoyar al crimen organizado pese a tener al padrino entre sus filas. Nos dijo narco delincuentes, intentó vernos la cara de idiotas, sin embargo ya nada de eso importa, la gente decente le devolvió sus insultos con un rotundo no. Al banquero le dijimos no, ocho veces no a su engaño y a su audaz intento de venta de humo que le costó al país 18 millones de dólares. ¿Qué tal si la pregunta hubiera sido ¿está de acuerdo en que a Guillermo Lazo se le revoque el mandato por la pérdida de confianza o que continúe en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? ¿Saben cuál hubiera sido la respuesta, no? Exacto. Ahora bien, estamos contentos, sin duda. Hay razones para la esperanza, sí. Pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Esto es apenas el comienzo. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos unidos. Unidad y humildad en la lucha. No, 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 no ¿Puedo ver Muñoz? Consejo del Mundo y 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 Bueno, bienvenidos al programa Antena. De hecho, para más de 10 plataformas, vamos a trabajar con la red social de Facebook. En el caso de la empresa de agua potable y alcantarizado, mientras esto son deficitarios. En otras palabras, las tasas que cobran no terminan. Estamos trabajando para Kitoko. Tiene 18 seguidores en la empresa. Señores del buro, es del arquitecto, es experto en seguridad, es analista del conflicto de Ucrania. Es médico, este carrión es del famoso Sabelotodo. El asesor del presidente Luis Oladín Coutuén. Es experto en seguridad para asesor externo de la OTAN. Bienvenidos al programa. Ahora es TRADE. Conciente de bonos de carbono. Yo, mis modelos de gestión, le voy a ahorrar a la ciudad de Quito, ¿cuánto? Eso habrá que añadirle, yo creo, no menos de 40 millones de dólares. Este no es el mismo señor que le dejó endeudado al municipio de Quito y es el comisionista de la empresa Odebrecht. El financista de Odebrecht, Andrés Carrión. Con 120 mil o 150 mil pasajeros. Si ustedes se ponen a sumar, solo ahí, ahí tienen 130, 140 millones de dólares que habrá que sacarlos de algún lado. La única posibilidad que yo veo en este caso, o dos posibilidades que yo veo en este caso. Uno, es el incremento de la tarifa, que me parece que políticamente no tiene sustento. Ahora también es el asesor político. Bien, si yo digo, el tipo es el sabelotodo. Porque el gobierno nacional ha ofrecido entregar 150 millones de dólares. Vamos a ver si eso se concreta, que algo ayudaría. Pero tendría que ser una negociación como ha estado pretendiendo hacer Cuenca y no ha logrado. Porque tampoco la Caja Fiscal Nacional nos brinda posibilidades. En otras palabras, yo creo que Pavel va a tener buenos acuerdos o interesantes acuerdos políticos dentro del Consejo. Ese no será un problema. Pero el problema principal estará en la estructura institucional del municipio y su modelo de gestión. La oficina del alcalde. Vuelvo con el economista Roque Sevilla. Modelo de gestión. Modelo de gestión. ¿Cómo ve usted este modelo de gestión con la nueva administración? Bueno, ya lo ha relatado Fernando en gran medida. A Roque Sevilla es el magnate del turismo en el Ecuador que se cree dueño del Ecuador. Dueño de Galápagos, dueño de algunos yates. Roque Sevilla. El que generó una campaña mediática utilizando al sistema de justicia ecuatoriano para destituir con evidencias falsas y con un juicio falso al señor. El caso de Bogotá, alrededor de 25 dólares por tonelada. Pero hay algo más. Hoy en día se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten tratar la basura de otra manera. Ya no hay rellenos sanitarios en las grandes ciudades. Lo que hay es unas instalaciones a altísima temperatura que llegan a los 2.500 grados de temperatura que se quema la basura previa clasificación. Por fin, odio el programa de los Sábelotodos. A ver, estamos 15 minutos de... Ah, bueno, parece que el señor Pavel Muñoz ha ganado la alcaldía de Quito. ...a un sistema de gobierno central en el gobierno municipal, que no se aplica. Y luego hay otro tema que... O sea, para la situación de... ...y es darles a los concejales derechos o posibilidades administrativas. ...cada concejal tiene... ...e... ...este ha sido el sistema que, en cambio, introdujo Rodas, ¿no? Y esto es absolutamente inaceptable. Tiene que ser el alcalde el responsable de la administración. ...y hay que desarrollar nuevamente con fuerza... Quiero conocer, a ver, otro correo, Jotomat. Ah bueno, hoy vamos a trabajar con Alex. ¿Quién es Alex? Alex es un empresario, ya que la palabra empresario significa emprender. Alex es un empresario que ha arriesgado su dinero propio, no como Roque Sevilla, que utiliza sus influencias con constructores judíos en Quito. Y se cree que es del alcalde de Quito. Roque Sevilla es otro de los comisionistas de la empresa Odebrecht en la ciudad de Quito. Roque Sevilla es el político del Partido Social Cristiano, que recibió algunos cientos de miles de dólares por poner en la alcaldía de Quito al señor Mauricio Rodas para que se le adjudique el contrato del metro de Quito con la empresa brasileña Odebrecht. Este contrato dejó endeudado al municipio de Quito en aproximadamente 15 años. Y es por este señor, por el señor Roque Sevilla, que el municipio de Quito no tiene dinero. Mientras él cogió millones de dólares en comisiones por la firma del contrato de metro de Quito y le dejó endeudado al municipio de Quito. Este momento el municipio de Quito no tiene ingresos y está desfinanciado. Este es el señor Roque Sevilla, que habla en nombre de la ciudad de Quito con su amigo Miguel Rivadeneira, de Grupo El Comercio, en la frecuencia 92.5 FM. La tranquilidad y seguridad de que esa propiedad es realmente de la familia. Ahí yo creo que hay que hacer una campaña nacional para más bien que se legalicen los espacios y los terrenos. Y en el caso de la ciudad, hay que hacer eso de manera acelerada. En eso estoy yo totalmente de acuerdo. Porque entonces se limita también, con mano dura, el que ocupan áreas que son de peligro para la ciudad. Con cambio climático... Roque Sevilla es el que compró el Hotel Gangotena en el centro de Quito y le obligó al proyecto de Metro de Quito a aumentar en aproximadamente sus costos unos 400 a 500 millones de dólares para que el Metro de Quito vaya a su hotel. La certificación de propiedad en otros lugares que hay la extensión necesaria para hacerlo. Pues bien, yo estoy a favor de ello. Arquitecto Fernando Carrión, ordenamiento territorial. Y quiero remitirme a los cuatro grandes temas que usted fue uno de los artífices para que se debata penosamente la falta de tiempo y el esquema de los debates no fue lo más esclarecedor. En todo caso, ¿qué hacer con el ordenamiento territorial? Y luego hablamos de los tres grandes desafíos también. No, sin duda uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Quito y en general la urbanización actual en América Latina es que ha roto los límites urbanos en los cuales se desarrollaba. Y esta es una historia del proceso de urbanización y en el caso de Quito de forma explícita. Ah, bueno, no les digo. Lo que hoy se ha visto histórico fue toda la ciudad. Le pregunta es, ¿qué pasa con la OTAN? Y él te dice, yo le asesoro a la OTAN. Le dijo, ¿qué pasa en Ucrania? Le dice, él te dice, yo le asesoro a la OTAN. Le dice, yo le asesoro a la OTAN. Y yo le asesoro a la comunidad de Odeceda, le asesoro a los territorios vacíos, y deshacenarse también de funciones centrales. Lo que me parece que eso está aconteciendo, por ejemplo, en zonas como la González Suárez. A mí me parece que la decadencia de la González Suárez es brutal. Hoy día es imposible vender un departamento en los precios actuales que está la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque la González Suárez se deprimió. El de la industria de la construcción, no les digo. Nuestras ciudades caminan de una forma impresionante en el tiempo. Bueno.